El emprendimiento, lo que implica la Garajan Siquem para Río Cuarto, para la región, para la provincia de Córdoba, yo creo ciertamente que es un ejemplo, es un ejemplo de un trabajo sostenido por 25 años, 10 años de la Peña del Abrazo y esto de dar vuelta, la ataba, justamente de una situación que fue ciertamente compleja, ciertamente desgraciada dar la vuelta y constituirla en un ícono de encuentro todos los años con este concepto tan fuerte que es el concepto del abrazo, un concepto que tiene que ver con esto de encontrarnos, con esto de reconocernos y con esto fundamentalmente de sostenernos y en el abrazo de hecho que está el encuentro de corazones. Entonces me parece que es profundamente humano la idea de la Peña del Abrazo y es coherente con la actividad que desarrolla la Granja Siquem. Y cada vez se suman más gente y más artistas. Este año se redobló la apuesta y estamos inaugurando en el Coloso. A mí me parece que eso es muy importante y denota la importancia que tiene y la visibilidad que ha cobrado la actividad de la Granja Siquem y el reconocimiento que hay de distintos lugares, de distintos grupos, de distintos colectivos que se suman y que también se abrazan a esta propuesta.